En los 124 años de fundación del municipio de Puerto Tejada, nos unimos al regocijo de sus habitantes, pues hemos sido testigos de la lucha y pujanza de esta tierra de grandes referentes artísticos, deportivos y culturales. Hoy exaltamos su historia e instamos a los puortejadeños a continuar con la construcción de su vida política administrativa desde los principios de igualdad, democracia y participación ciudadana.